Música Incluite en el arte Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramientas de inclusión En Incluite en el arte te invitamos a compartir las experiencias de médicos, docentes, artistas, operadores sociales de la salud Y de quienes encontraron que el arte cumple una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención Conducción, Claudia Bordiñón Columnista de espectáculos, Guillermo Mele Operación técnica, Néstor Erg, Nicolás Campo Amor y Juan Martín García Carabajal Idea y producción general, licenciada Mariela Albo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hola, buenas tardes, estamos en otra emisión de Incluite en el arte Buenas tardes, licenciado Mele, Guillermo Mele Licenciada Albo, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, tenemos un invitado telefónico Un invitado de lujo, sin duda, vamos a hablar con el protagonista de Hablemos a Calzón Quitado Uno de los protagonistas, porque sin duda es una obra colectiva La reposición del viejo éxito de Guillermo Gentile de la década del 60, se estrenó en el año 69 Que tiene la difícil tarea de interpretar a un joven con una parálisis cerebral Y nos parece que vale la pena, entonces, no solo ver la obra ¿Usted la vio? Yo ya la vi, yo ya la vi Yo tengo que ir a verla Segundo año consecutivo en cartel Ha funcionado a través del boca a boca muy bien Y bueno, no solo por el éxito, sino que por la repercusión que ha tenido en la gente El trabajo justamente de este actor que tenemos aquí hoy con nosotros Hola 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 Ulises, ¿cómo te va? Te habla Guillermo de Incluite en el Arte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? Hola Claudia Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta nota Me siento muy contento y muy alagado por las palabras que vos decís Y feliz de salir al aire en ese programa Bueno Nosotros también Nosotros también estamos muy contentos Tenés un personaje difícil, decíamos El diagnóstico pareciera ser el de cuadriparesia espástica, ¿esto es así? Exactamente, sí, es un... El término médico de la patología se llama encefalopatía crónica no evolutiva Y es conocido, como bien vos dijiste, como parálisis cerebral, ¿sí? A nivel público Dentro de la parálisis cerebral podemos encontrar muchísimos cuadros Y bueno, el que Juan presenta es cuadriparesia espástica Es un chico espástico de los cuatro miembros, por eso cuadriparesia Digo diferentes cuadros porque podría ser atáxico, distónico Y bueno, hay muchísimos cuadros dentro de esa patología El que presenta Juan es este que estamos diciendo Es pasticidad Veo que tenés todo un repertorio ya trabajado en torno a este tema No, 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 pero no es repertorio Ha estudiado el tema para construir su personaje Entonces, a ver, contanos, ¿cómo fue que construiste el personaje? Sí, la verdad que, bueno, puede llamarse repertorio Pero sí, igual coincido con vos DJ y también con vos Claudia Yo creo que, nada, cuando se tiene la gran posibilidad, el gran regalo De poder interpretar un personaje con estas características Características similares o lo que sea Hay que poder meterse al 100% en un mundo así Y gracias a Dios yo tuve la posibilidad de entrar a un centro de personas con discapacidad Se llama CPC, Centro de Parálisis Cerebral Argentina En donde pude trabajar con los médicos y los pacientes propios del lugar Yo había tenido una entrevista allá por el 2012 Con la directora Lorena Mateu y con la kinesióloga Con la cual yo pude armar el personaje físicamente Alejandra Pizirri A los cuales les debo todo, todo, la verdad Porque me abrieron las puertas del establecimiento y sus corazones Y sí, yo empecé a trabajar allá por agosto, septiembre del 2012 Y estuve trabajando aproximadamente 10 meses en el lugar Fue un trabajo de todos los días De lunes a viernes Es un centro de día que hable de 9 de la mañana a 4 de la tarde Yo iba toda la jornada Trabajaba con médicos, con psicólogos, kinesiólogos, fonodiólogos, terapistas ocupacionales Bueno, los profesionales del lugar Y también los propios pacientes Con los cuales yo tuve la oportunidad de trabajar especialmente con dos A los cuales fueron mi ejemplo, mi musa inspiradora Mi pregunta era esa, cuando decís, trabajé en este centro de parálisis ¿Cuál era tu tarea? ¿Qué era lo que hacías? ¿Cómo hiciste la investigación? Mirá, yo en principio fui como un observador al lugar Un observador que podía interactuar con los pacientes Es decir, yo tenía diferentes actividades con ellos Desde mi observación, por supuesto Pero que yo pintaba con ellos Jugaba con ellos Comía con ellos Cuando hubo un paciente que quizás Resultaba por ahí A ver, que no quiero que se malinterprete esto Pero resultaba interesante para mi composición Yo tenía la oportunidad de poder acompañarlos A las sesiones de fonodiología De kinesiología, de pileta Es decir, todas las actividades que ellos tenían A mí me permitieron tenerlas con ellos Ser partícipe, ser espectador de alguna manera De los pacientes del lugar Sí, perdóname Pero además, yo he trabajado muchos años Y en instituciones con personas con discapacidad Física y mental Y lo que veo es que Mi nombre es Marielle Porque Claudia hoy no pudo venir Ah, bueno, Marielle Es un placer entonces Bueno, y te decía que para ellos El haber estado vos ahí todo ese tiempo También fue una experiencia inolvidable Sí Porque cambiar un poco el entorno Correrlos del lugar de todos los días Eso también es muy importante Sí, totalmente Bueno, mirá, y me gustaría Si hay tiempo, poder contarte una pequeña anécdota Yo estuve buscando varios lugares Antes de entrar al CPC Tuve poco éxito Entonces yo, la verdad Un poco frustrado Y con ganas de trabajar Porque también yo sentía Que esto requería de mucho tiempo Y el tiempo se me iba pasando Seguí buscando La Asociación Argentina de Actores Me ayudó Pasándome números de teléfonos De instituciones Entre los cuales estaba el CPC Mirá Cuando me comunico con el CPC Me dicen Mirá Hablé con la directora Y me dicen Mirá, la verdad es que no habría problema Con que vos entres Porque hace dos años Hubo un actor que hizo lo mismo Que vas a hacer vos Claro Tenían experiencia Ya la institución también Exactamente Porque a veces tienen temores Exactamente El actor era Ezequiel Rodríguez Que hizo la película El Pozo Hizo un personaje similar Y ya habían tenido Esa experiencia que vos decís Y había sido una buena experiencia Para los pacientes Para los médicos Habían quedado chochos ¿No? Con la experiencia con el actor Y me dijeron Mirá, la verdad es que no No creo que haya problema Que entres Si tenés que tener Una entrevista con los padres De los pacientes Con la directora Pero bueno Si todo se da bien No va a haber inconveniente Así que así fue Entré La verdad agradecido Y también agregando Al trabajo con los pacientes Trabajé con los médicos Paralelamente Trabajé todos los días Con una quinesióloga Con la cual yo Bueno, ella Buscábamos el comportamiento juntos Tratábamos de De tomar de ejemplo Estas dos personas Que yo les decía Y hacer un propio comportamiento Uno particular Ella me Bueno Es una locura Me vendaba el cuerpo Para poder yo Sentir los músculos Que ellos sentían Y los que no Y así yo empezaba a ensayar En los pasillos del lugar Después con una fonoaudióloga Y ahora decime Con el entrenamiento Y en la actuación Del día a día Este ¿Cómo te sentís Al final de cada función? ¿Muy agotado? ¿Cómo es? En lo vocal Y en lo corporal Sí Sí, la verdad Que es agotador Porque es una hora Que aproximadamente Dura una hora Cuarenta Y estoy Prácticamente Todo el tiempo En escena Y como este Como este muchacho Puede caminar Puede O sea Es un tipo Que tiene Hay una movilidad Hay una movilidad Y bueno Ese comportamiento Con la movilidad ¿No? Claro Es cansador Pero al mismo tiempo Bueno Yo creo que ya me acostumbré Pasó un año Sí fue duro El momento de los ensayos Quedaba quizás contracturado Tenía que hacer Mucho Mucho masaje después Ahora yo tengo igual Varios ejercicios De calentamiento corporal Y para la voz Claro Porque hay que cuidar el cuerpo Para el después también Totalmente Totalmente Los médicos me enseñaron Varios ejercicios Que yo hago De manera Rutinaria Claro Y como una No solo como una rutina Sino como Como una religión Claro Y sí, sí, sí Y además de esto físico Una duda Que a mí Me generó ¿De qué manera Te atraviesa Juan Desde lo emotivo? Porque bueno Lo físico Finalmente La quinesiología Puede resolver Algunos de los problemas Que podrías acarrear Pero desde lo emotivo ¿Cómo te atraviesa Vos Juan? ¿Cómo te atravesó La experiencia de investigación En el CPC? ¿Y cómo ves que ¿Qué es lo que ves Que te está pasando Función a función? Bueno, mira A mí en principio Te digo que Me Y esto parece Una frase hecha ¿No? Pero de verdad Me cambió la vida Me cambió La forma de ver las cosas Bueno, yo creo que Cuando pasas experiencias Fuertes De alguna manera Te tiene que cambiar ¿No? A mí gracias a Dios Me cambió para bien La construcción emocional Del personaje Fue dándose día a día Charlando con los pacientes Yo tuve la oportunidad De conocer muchísimos pacientes Además de los pacientes Que están en el centro de día Que son aproximadamente 40 Tuve posibilidad De conocer pacientes Ambulatorios Gracias a Dios Charlar con los padres De los pacientes Tuve charlas Con los propios médicos Inclusive Asistí a charlas De sexualidad Que iban los médicos De discriminación A los que iban Los médicos A mí me permitieron También estar ahí Y la Es un tema también Que está en la obra ¿No? La discriminación En este caso Inclusive dentro De la propia familia Exactamente Y en este caso Vos te referís A lo emocional Y la parte psicológica Y lo emocional En realidad Es lo más complejo Para mí Fue lo más complejo De crear Porque digo Bueno Lo físico Requiere por supuesto Una gran investigación Y Entrenamiento Pero quizás Con mucho ensayo Se puede sacar De acuerdo a las capacidades Que tenga cada actor ¿No? Eso va aparte Pero la parte psicológica Entrar a la cabeza De este chico Es lo más difícil ¿Qué pasa con esta Con este joven De 24 años Que Que recibe Una apertura sexual A esta edad En la que fue Totalmente reprimido ¿Qué pasa Cuando se entera Quién es el padre? ¿Qué pasa con el entorno social? ¿Qué pasa en los 70 Y pasa hoy? Porque es lo mismo ¿No? Es cierto Eso es lo difícil Siempre de construir Un personaje Con características similares Te debe haber ayudado Igual en esto El trabajar Con una persona Que me parece Que conoces Porque han compartido Elenco En varias oportunidades Oscar Jiménez De hecho Me parece que ahora Estás también compartiendo Además de Hablemos A calzón quitado Otro elenco Con él ¿Puede ser? Totalmente Estoy compartiendo El buen canario Que va los jueves En el teatro Ya a las 21 horas El buen canario ¿Y Oscar Te facilitó De alguna manera Esta tarea Que emprendiste? ¿Cómo es el vínculo Con él? Sí Sí, la verdad Mira, nosotros Inclusive Dimos con la obra Allá por el 2009 Cuando la leímos Nos quedamos Atónitos La verdad Fue una locura Y dijimos Creo que necesitamos Todavía tener Un camino recorrido Como actores Y como personas Y además como amigos ¿No? Porque él es muy amigo Somos muy amigos Nosotros Es lo que se necesitaba Para esta obra Yo creo que la relación Padre-hijo Es tan fuerte Que se necesita Que esté bien creada Gracias a Dios Con Oscar Se fue dando Con la vida Con los años De amistad De conocerlos Nosotros hemos trabajado Mucho para Para la obra Yo he convivido Con él En unas vacaciones En San Bernardo En las cuales Él Totalmente En las cuales Él me hacía de comer A veces Me lavaba la ropa Y de eso Íbamos construyendo Imágenes ¿No? Para la obra Sí, porque también Es cierto que hace de padre Pero también de madre ¿No? Exactamente Claro El personaje de Oscar Es muy complejo también Y tiene una disociación Psicológica Digamos Tiene un problema importante El padre ¿No? Pero sí La verdad que trabajar Con Oscar Es un lujo Es un actor Extraordinario Para mí Y un amigo Personal y hermano Nada De impecables Y eso Está bueno Porque la relación Que formamos Yo creo que Se da Se da Arriba del escenario Comentanos el elenco Completo De Hablemos Al calzón quitado Y el de la otra obra Que nombraste también Bueno Hablemos así Como no Obvio Vamos a pasar Un poquito El chivo Ahí Sí El elenco completo De Hablemos Bueno Quien les habla Ulises Pafundi Juan Sería el personaje Papi Es Oscar Jiménez Y Emiliano Marino Es el revolucionario Que viene A cambiar un poco La casa Emiliano Marino Es Martín Después bajo la dirección Está Nicolás Dominici Un grande La verdad Es un muchacho De 28 años Con una cabeza Brillante El libro ¿De quién es? El libro El autor Es Guillermo Gentile Guillermo Gentile Bueno Iván en el teatro El duende En Araos 1469 Los sábados A las 22 Y los domingos A las 18 horas Exactamente Y el del buen canario Que nos podés contar Rápidamente Pues ya estamos cerrando Bueno El buen canario Es un elenco De 6 personajes Lucía Di Carlo Mercedita Celordi Leandro López Javier Piazza Juan Pablo Méndez Y Edgardo Aguilar En dibujos Que está ahí Dibujando en escena Es una obra También muy Muy linda Habla sobre La relación De una pareja Joven De escritores En las cuales Hay un libro Importante Que puede salir A la luz Con gran éxito En esta pareja Pero el tema Está entre Contar la autoría Del libro real Y tener ese éxito Las cosas Que se pierden A nivel Relación Y personal Y por el éxito De La Plata Y demás Es una obra Muy linda Muy dura El personaje Que tiene Lucía Di Carlo Es muy complejo Hace una chica Amfetamínica Adictas Amfetaminas Y bulímica Por lo cual Tiene un trastorno Importante Yo soy El marido De ella Que tengo En los hombros Ese problema ¿Hasta cuándo Están las dos obras? Mira Hablemos Acá el son quitado Las dos están Hasta que el público Diga basta Muy bien Parece que no va a decir basta No va a decir basta Porque vemos que sigue La sala llena Y El Buen Canario Sigue en el teatro Ya decís ¿En qué día? Jueves Los jueves Los jueves A las 21 horas Ya que es Sarmiento 2255 Estrenamos recién Hace un mes y medio Y bueno Ah, tenemos Tenemos para rato Por ahora Esperamos Esperamos seguir Y la verdad Que la gente Nos acompaña Y estamos muy contentos Con ambas obras Bueno, con Hablemos Hace un año que estamos También Y bueno Venimos muy bien No nos podemos quejar Estamos felices Felices Bueno Ulises Te agradecemos mucho La comunicación El tiempo que nos dedicaste Y bueno Quedan las obras recomendadas Para que el público Te vaya a ver a vos Y a tus compañeros En ambos elencos Bueno Un gusto enorme Muchísimas gracias a ustedes De verdad Para mí es un placer Lamento No poder estar ahí personalmente Pero No, no te hagas problema Estás, estás Estás, estás Sí, sí Fue una entrevista De lo más grata Bueno Muchísimas gracias Igualmente Y feliz Un abrazo grande Un abrazo grande Para ustedes Bueno, nos vamos Con una música especial Dígala usted Porque a mí se me traba La lengua Guillermo Meles Estamos con El autor Porque bueno Ahora después Vamos a hablar De tres películas Que hablan también De parálisis cerebral Y vamos con Quien hizo la música Del film Oasis Es el surcoreano Lee Hae Jin Que se te hagan Que se te hagan Más Gracias por ver el video. 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 La sala de diarios y periódicos permanece abierta de lunes a sábados de 7 a 20 horas y los domingos de 10 a 20. Para mayor información pueden consultar nuestra página www.bcnbib.gov.ar Estás escuchando BCN Radio Una voz federal Desde el Congreso de la Nación Hola. Bueno, muy linda visita telefónica. Gracias por ver el video. También en la página de www.bcnradio.com.ar También hay un link para YouTube para escuchar todos los programas ya emitidos y también tenemos un mail para los que quieran comunicarse con el programa que es incluite en el arte, con doble incluite en el arte, arroba yahoo.com.ar Bueno, licenciado Guillermo Mele, usted tiene tres películas que tienen que ver con la discapacidad. Yo me estoy recuperando todavía de la entrevista porque me pareció muy fuerte también lo que comentó el trabajo intenso que hizo este actor Ulises Pafundi. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un trabajo así? Me parece que yo ya estoy un poco grande para hacer ese tipo de trabajo tan intensivo. Sí, muy intenso. Muy intenso y eso se ve sobre el escenario también, en el espacio escénico. Bueno, nos habíamos ido a la tanda con el autor de la música del film Oasis, que es con el que quiero empezar este comentario de hoy, Lee Jae-in. Oasis es un film surcoreano del año 2002, dirigido por Lee Chang-dong. Usted solo nombra eso. Necesitaríamos invitar actores del sudeste asiático para que nos comenten un poco sobre fonética. Sí. La particularidad de este director es que en algún momento fue ministro de Cultura de la República de Corea del Sur. Las tres películas hablan de parálisis cerebral y distintas maneras en que individuos con parálisis cerebral y aquellos que los rodean se vinculan con el mundo. En el caso de Oasis, la primera película, tenemos una pareja rara que se forma porque es una pareja surgida de la desgracia. El protagonista de la película, Hong Yong-du, tiene una discapacidad, pero que no tiene que ver con la parálisis cerebral, sino que tiene que ver con un trastorno madurativo. Y sabemos que cuando comienza la película él está saliendo en libertad bajo palabra de la cárcel porque ha atropellado a alguien, o por lo menos se lo ha inculpado de haber atropellado a alguien y tiene que intentar rehacer su vida a partir de este hecho. Y él decide, no mejor cosa, como mató a la persona a la que atropelló, decide vincularse con la familia de esta persona a la que él atropelló y encuentra que la hija de este individuo, Gong-yu, tiene una parálisis cerebral, está recluida, por no decir abandonada, en un departamento, a través de una familia que el director rápidamente nos muestra que o está utilizando la pensión que el gobierno le da para mantenerle a ella como lucro personal. Y Hong Yong-du entonces lo que intenta hacer es reconstruir su vida a partir del vínculo con esta chica que tiene parálisis cerebral. El film es muy interesante, ella le reclama a él que la libere de una pesadilla que tiene que se produce porque hay un árbol que está frente a su ventana cuya sombra a ella le produce terror. Y el desenlace de la película tiene que ver con la liberación que él va a hacer finalmente de este terror que esta chica tiene. El segundo film es del año 2005, se llama Las manzanas de Adam, Es un film de Anders Thomas Jensen, que es un director danés. La película es una coproducción dinamarquesa y alemana. Este nombre ya le pega más con las fonéticas suyas. Sí, sí, ahí me manejo mejor. Los actores protagónicos son Max Milkinson, que es un actor muy conocido, interpretó el personaje de Le Chiffre en alguna de las películas de James Bond, y Ulrich Thompson, que es también un actor cuya cara no sé familiar por sus participaciones en otros films más comerciales. La película cuenta la historia de Iván, que es el personaje interpretado por Milkinson, que es un sacerdote, me parece que luterano, que tiene un programa de rehabilitación justamente para presos. El tema de la parálisis acá aparece tangencialmente en esta película. El quien sufre de parálisis es el hijo de Iván. Pero lo interesante del film es cómo Iván, que es una persona que tiene un montón de esperanzas y es altamente optimista sobre el mundo en el que vive, se encuentra enfrentado a Adam, uno de las personas que tiene que trabajar en su programa de rehabilitación y que resulta ser ni más ni menos que un neonazi que tiene la firme intención de quebrarlo moralmente a Iván. La última de las películas se llama Las llaves de casa, es un film italiano, pero en donde hay una coproducción también con Alemania, un film de Gianni Amelio del 2004, protagonizado por un actor extraordinario que es también director, que es Kim Rossi Stewart, que interpreta al padre de Paolo, que es un chico que sufre parálisis cerebral y a quien él como padre ha abandonado en el momento del nacimiento porque no puede enfrentarse al hecho de tener un hijo con esas condiciones. Bueno, esto sucede mucho, sobre todo en los padres. Entonces, no hablo como un problema de género, pero la madre es como que acepta más la temática de la discapacidad. Es justamente de lo que habla la película, el problema es que el rechazo que él tiene por el hijo está vinculado a la muerte de la madre en el momento del parto y por eso él queda prácticamente abandonado al cuidado de unos tíos hasta que se transforma en un adolescente y el padre es llamado por la familia para que trate de vincularse nuevamente con su hijo para ver si de alguna manera el encuentro de ellos dos le permite a Paolo, este chico que está entrando con parálisis cerebral, que está entrando en su adolescencia, le permite el shock del encuentro con su padre una mejora importante. Claro, de todas maneras quiero hacer una aclaración porque si no se van a enojar un montón de hombres, conozco muchísimos hombres que se han hecho cargo de ellos, de sus hijos con discapacidad. Nadie se va a quejar. Pero es más común que la madre sea más apañadora en eso. Que bueno, es lo que sucede aún con un chico sin parálisis cerebral. Bueno, el problema es que a Paolo no le sorprende para nada la presencia de su padre, a quien queda shockeado por reconocer el tiempo que hace que él ha abandonado, el tiempo que se ha perdido, el tiempo que no ha tenido, que no ha compartido con su hijo, es al personaje de Gianni, el personaje que interpreta a Kim Rossi Stewart, y esto lo va a modificar a él definitivamente en la vida. Dos viajes, hay dos viajes en la película que representan justamente este devenir, como si fuera el viaje iniciático, el devenir de este padre, de aquello que fue a aquello que va a ser. Y bueno, la lectura de un libro que en realidad es en el que se basa la película, nacido nuevamente de Giuseppe Pontilla, lo que lo va a ayudar a cambiar definitivamente su manera de ver a su hijo, a la parálisis cerebral y al mundo también. Muy bien, ¿alguna de estas películas las podemos ver en YouTube? También están, suben y bajan de YouTube, hay que estar atentos a que aparezcan las versiones con los subtítulos en castellano. ¿Algunas en TV pública ha visto? No, de estas no, en la televisión pública todavía no, pero estamos trabajando para que aparezcan en rotación. Muchas gracias, nos estamos yendo. Ah, qué corto que felices. Sí, hoy es muy corto, es muy interesante que no son las películas sobre discapacidad de siempre, sino más buscadas, más trabajadas. Bueno, nos vamos con Baja, Espineta, Cerati. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, sea más mi amor Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día despidió sin sol Baja la noche Te oculta la voz Nada más Vos quieres sol Espacio también Es hacer la luna Gracias por ver el video.